Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos desde Panamá. Estamos atendiendo el evento del ACWA con nuestros compañeros de IEFO. Yo soy Kurt Servín, soy soporte técnico para acuacultura latinoamérica y norteamérica. Con el equipo de IEFO hemos generado un simposio, una presentación con varios expertos en el tema y somos muy contentos de los resultados porque hemos tenido muy buena afluencia en el evento, hemos generado muy buenas reuniones que han generado fructíferos resultados y estamos muy contentos de estar presentes, de volver a ver a la comunidad latina y de volver a atender a esta región porque pues al final es nuestra región nativa. Hoy por hoy IEFO está creciendo en todos los aspectos, estamos creciendo en equipo, en soluciones no medicadas para todas las especies acuícolas, en particular en peces y eso nos tiene muy contentos y tenemos nuevas información para compartirles. Les agradezco mucho, saludos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea Pacheco, soy gerente de producto de Mobiler para toda Centroamérica, de que es ser compresores. El día de hoy pues estamos participando en la ACWA, ¿verdad? La ACWA pues es una oportunidad bastante grande y amplia para todos nosotros los que estamos en el mercado de acuacultura y pues esta vez nosotros pues venimos a promocionar el tema de blowers, sistemas de aeración para piscinas de camarones, tilapias y otras oportunidades que se vayan dando en el tema de acuacultura y precisamente también trabajamos con el sistema de Mobiler que es para trabajar a aguas abiertas offshore, ¿verdad? Así que para nosotros la ACWA es muy importante estar con todos ustedes que nos vinieron a visitar el día de hoy, gracias por la oportunidad de poderles apoyar, atender y sobre todo en confiar en qué hacer, ¿verdad? Hola, mi nombre es Eduardo Jiménez, representante de la empresa Acuarios del Mar de Ecuador. Nosotros estamos aquí en el ACWA Panamá, hemos venido a promocionar nuestros equipos para acuacultura, biología marina, en especial para el desarrollo de los laboratorios de larvas de camarón, los cultivos intensivos para engorde de camarón. Venimos desde Ecuador a promocionar y a incentivar el cultivo de acuacultura y camarón en Panamá y Centroamérica. Nuestra empresa representa varias empresas importantes a nivel mundial como Pentair Aquatic Ecosystem, Aquatic Equipment Design, Hidrotermal y otras firmas muy importantes para la acuacultura. Nosotros tenemos nuestra base en Ecuador y contamos con un amplio catálogo de equipos que pueden estar al servicio de todas las empresas de Centroamérica. Trabajamos desde Ecuador y desde Estados Unidos enviando equipamiento para toda Latinoamérica. Nuestra empresa está ubicada en Guayaquil y tenemos también un amplio almacén muy cómodo, muy grande con bodegas y estructura para sostener el mercado de nuestros clientes. Buenas tardes, gracias a Aquafit por este espacio. Mi nombre es Franklin Martínez, soy hondureño, ingeniero agrónomo con una especialidad en acuacultura. Estoy relacionado a la industria en los últimos 18 años y actualmente me desempeño como Product Manager para acuacultura en Disagro. Disagro es una empresa de origen guatemalteco y tiene operaciones en toda la región Centroamérica y también en Sudamérica, en algunos países. ¿Qué es lo que hacemos en acuacultura? Pues estamos básicamente trabajando temas de salud del suelo y salud del agua para poder contribuir con la industria a realizar o desarrollar producciones acuícolas sustentables. Nos enfocamos en temas de bioremediación, manejo de microorganismos benéficos para mejorar, como mencioné anteriormente, la salud del suelo y agua y consecuentemente la salud de los animales. Tenemos diferentes productos, dentro de ellos a lo que estamos apostando más es a uso de biotecnologías para contribuir con los ambientes sanos de los ecosistemas. Estoy muy contento de haber participado en este evento LACUA 2023. Me parece un evento muy bien organizado, con mucha información técnica que permite tanto a los productores como a los que estamos en la parte de esta industria a actualizarnos la información reciente y a establecer contactos con otras partes de la industria. Muchas gracias.